Las tarántulas son animales nocturnos y solitarios que utilizan las señales vibratorias para encontrar pareja. Acompáñanos en nuestra sección webinar, Artrópodos en la Ciencia, donde tendremos como invitado al profesor investigador, Fernando Pérez Miles, quien nos hablará sobre las estrategias de reproducción en tarántulas. Mi nombre es Johanna Abril y esto es Artrópoda TV. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí compartir algunos de los trabajos que hicimos en sexo y reproducción de tarántulas junto con un grupo de colaboradores que fueron protagónicos para todo este tipo de trabajos y investigaciones. La charla se llama Cuando pase el temblor. Esto da referencia a una canción de Soda Estéreo y pretendo a lo largo de la charla que tengan idea de por qué es esto. Y es porque el mundo de la comunicación sexual en las tarántulas es un mundo que pasa por las vibraciones. Aquí, sin ánimo de nombrarlos a todos para no perder mucho tiempo, pero no quería dejar de reconocer un gran grupo de personas que fueron muy importantes durante varios años para el desarrollo de todos estos trabajos. Cuando hablamos de la reproducción sexual de animales con sexos separados, tenemos algunos problemas de sexo de las tarántulas y propias a todos los animales que tienen sexos separados. Algunos de esos problemas son encontrarse a nivel de animales que muchas veces, como en el caso de las tarántulas, son solitarios, tienen una baja visión, son nocturnos y donde las señales visuales no serían demasiado útiles para poder encontrarse. Entonces, todo un problema, un primer problema para poder reproducirse, para poder tener un contacto sexual, es encontrarse. Y para eso vamos a ver que tienen varias estrategias, entre otras las señales tactoquímicas. Otro de los problemas es no equivocarse. Dado que el momento de la cópula, el momento de la reproducción, es un momento de muchos riesgos. Los animales pierden la atención periférica, están a la expensa de predadores, gastan tiempo, gastan energía, gastan células. Entonces, lo menos que quieren evolutivamente los animales que hacen todo ese esfuerzo, es copular con la especie equivocada, y que eso finalmente no dé un resultado del punto de vista reproductivo. Y otro de los problemas es que usualmente la reproducción sexual involucra competencias, luchas, sobre todo muchas veces entre machos, para el acceso a las hembras, lo que también genera un gasto biológico importante. En el caso de las tarántulas, en general no hay luchas. Difícilmente los machos que se encuentran en el campo buscando una hembra, en el caso de las tarántulas, pelean o se enredan en luchas, simplemente se tocan y cada uno sigue su camino. Pero sí hay una competencia por el acceso a las hembras. Entonces, ¿un método que es costoso para qué, cuando existen otros métodos de reproducción, como por ejemplo la reproducción asexuada? Bueno, básicamente ustedes saben que una de las principales funciones de la reproducción sexual es crear variabilidad. Y esta variabilidad se crea en dos pasos. Se crea durante la producción de los gametos, durante la meiosis, cuando de alguna manera en ese proceso se barajan los cromosomas y se cortan, obteniendo así una multiplicidad de combinaciones posibles de genes. Y el otro paso donde esa variabilidad se asegura es durante la fecundación, donde también las combinaciones posibles entre los gametos de los machos y los gametos de las hembras pueden ser muy variados, generando variantes importantes. Y esta variabilidad es fundamental cuando el ambiente es inestable, cuando el ambiente es impredecible, porque distintas variaciones pueden hacer frente a distintos problemas que plantea el ambiente. Entonces, ¿cómo resuelven las tarántulas estos problemas de sexo? Encontrarse. Encontrarse tiene dos dimensiones. Encontrarse con la pareja en el tiempo y en el espacio. Encontrarse con la pareja en el tiempo, a una escala grande, es decir, a una escala anual, muchas veces se resuelve teniendo un periodo reproductivo muy restringido. Acá en las últimas dos gráficas, de Acantoscurria, Suina y Eupalestrus-Weyenberghi, vemos que el periodo reproductivo es apenas más, casi dos meses. A veces pasa un poquito de dos meses. Sin embargo, en otras tarántulas, como vemos en estas gráficas de acá arriba, ese periodo reproductivo puede estar mucho más extendido en el tiempo, lo que no asegura tanto, o no facilita tanto, el encuentro de la pareja en el tiempo. Otro encuentro, también de la pareja en el tiempo, tiene que ver con una escala de tiempo más pequeña. Es decir, muchas especies sincronizan los días en que los machos salen a buscar hembras. Por ejemplo, nosotros sabemos que en el caso de Eupalestrus-Weyenberghi, Acantoscurria-Suina, van a ver que nombro estas especies muchas veces, porque son las que tuvimos oportunidad de estudiar con más profundidad. Estas especies sincronizan, dentro del periodo reproductor, en aquellos días húmedos, pesados, cálidos, sobre todo muchas veces vinculados a lluvias, y esto es, entre otras razones, porque las lluvias humedecen el suelo y el suelo mojado se sabe por razones físicas que transmite mejor señales vibratorias sísmicas que el suelo seco. Entonces, nosotros pensamos, por un lado, ellos están programados, quien sabe, genéticamente, adaptativamente, para sincronizar sus salidas durante estos días donde el tiempo es húmedo y pesado. Pero, por otro lado, eso tiene una función de mejorar la comunicación. La otra es encontrarse en el espacio. Para eso utilizan señales tactoquímicas. Ustedes saben que las hembras de casi todas las arañas asociadas al hilo de seda dejan estas señales tactoquímicas que son reconocidas por los machos para poder seguirlas y ubicar, en el caso de las arañas pollito, su refugio. Una investigación que hicimos en el pasado con algunos colegas nos mostró que, curiosamente, en estas arañas, esas señales tactoquímicas, cuando la tela permanece en la intemperie, permanecen mucho tiempo, permanecen un mes y medio. Esto es muy llamativo si nosotros pensamos en otras arañas, como los licócidos, por ejemplo, donde las señales tactoquímicas las señales que tienen asociadas a la tela rápidamente decaen, sobre todo porque son hidrosolubles y recaen o dejan de tener efecto luego de una lluvia o luego del rocío. Y esto es muy importante porque esto evita que machos persigan hembras que pasaron por allí hace mucho tiempo. Sin embargo, en el caso de las arañas pollito, es importante que la sustancia probablemente asociada o la señal tactoquímica asociada no decaiga rápidamente con el agua porque yo justamente les decía que los machos salen a la búsqueda de las hembras durante días húmedos, durante días muchas veces lluviosos. Entonces nosotros hicimos acá unas experiencias en Círculos Tienen. Nosotros lo que hacíamos era poner seda de hembra a la intemperie y protegida. Por supuesto que protegida dura mucho más, pero a la intemperie, que es lo más parecido a condiciones naturales, vemos que dura mucho. Nosotros lo que hacíamos era estudiar la respuesta, estudiar si los machos cortejaban frente a una señal que había sido depositada allí durante varios días. Todos los días poníamos machos, cada pocos días poníamos machos frente a esa tela que había quedado a la intemperie y nosotros veíamos que los machos hacían cortejo incluso hasta 45 días en el caso de que estuviera la intemperie. lo que habla de unas señales tactoquímicas que no son hidrosolubles. Otras señales ya más a corta distancia que funcionan son las señales vibratorias. Yo les decía que el mundo de comunicación de las arañas pollitos tiene que ver con señales vibratorias. Acá tenemos dos ejemplos. Estos no son maniobras sexuales, son maniobras defensivas. Una hembra de Upalestru huoyenbergi que cuando es molestada levanta el abdomen y un macho de Acantoscuria suina que cuando es perturbada abre las patas, levanta las patas, perdón, abre quelíceros. Estas son las cuevas de las hembras. Y lo que vemos, la pregunta grande era si esas señales que tenían tenían un componente acústico o un componente sísmico. En trabajos de Quirichi y colaboradores lo que hicieron fue poner distintas series de experiencias pero básicamente dos tipos de experiencias. En A, B y D los bloques, estos son terrarios, perdón que no lo expliqué, la línea punteada indica que los terrarios están cortados. Cuando los terrarios estaban unidos, hubiera o no sonido, la comunicación se producía. Las hembras respondían a las señales de los machos. Pero cuando los separábamos apenas unos milímetros en mesas separadas que estaban amortiguadas, veíamos que la señal no se transmitía. Eso nos permitió reconocer o determinar que el principal canal de comunicación entre estos animales eran señales sísmicas, señales vibratorias transmitidas por el sustrato y no señales acústicas, no era sonido. Acá vemos los resultados de esas experiencias, donde vemos que mientras los bloques estaban unidos, en cualquier condición las hembras respondían en ambas especies. Sin embargo, bastaba que separáramos los bloques para que no hubiera respuesta de las hembras en ningún caso, lo que indicaba que era fundamental que los señales vibratorias se transmitieran por el suelo. Esto lo corroboraron a Campo, también Cuirich y colaboradores con un geófono donde pudieron grabar las vibraciones que se daban en la naturaleza a partir de las señales de los machos y las respuestas de las hembras. Pero claro, toda la reproducción sexual, yo les decía, está fundamentada o su función principal es generar variabilidad y sería muy triste todo ese gasto de energía, de tiempo, de riesgo para terminar copulando finalmente con parientes. En la naturaleza en los animales sexuados generalmente hay mecanismos de evitación del incesto en una serie de animales, por ejemplo, el reconocimiento del pariente, el olor de camadas en muchos mamíferos, maduración de machos y hembras hermanos en diferentes tiempos, el atractivo del macho extraño, un macho que es extraño o del partener extraño, un partener que es extraño donde no hay conocimiento probablemente no está emparentado. Ahora bien, ¿qué pasa en las tarántulas? En las tarántulas tenemos un problema adicional que tienen densidades muy altas. Una hembra, por ejemplo, la Tantujuria, de Eupalestrus, de Gramostola, pone su teca, de allí emergen las arañitas y las arañitas, por más que se dispersan, quedan en un área restringida espacialmente. Por ejemplo, en Eupalestrus Weyenberg tenemos casi un individuo casi dos metros cuadrados y las distancias mínimas entre individuos pueden llegar a 33 centímetros y en la Tantujuria suina la distancia mínima puede llegar a 8 centímetros. Entonces, si los machos cuando se hacen adultos copularan con hembras que tienen cerca, lo más probable es que terminaran copulando con sus hermanas. Entonces, nosotros estudiamos cómo evitan la endogamia. Ustedes habrán visto que los machos de tarántula cuando se hacen adultos dejan sus cuevas y caminan activamente, se desplazan. La pregunta era ¿cuánta distancia se desplazan? Para eso, con cara a Shillington y otros colaboradores, lo que hicimos fue colocarle RadioTag a los machos. Tienen esas antenitas que son muy flexibles que permiten que la araña se desplace con relativa facilidad y nosotros llegamos a ver que los machos por día se desplazan más de 300 metros, lo cual es una distancia considerable tomando en cuenta el tamaño que tienen estas arañas. Pensamos que una de las funciones por las cuales los machos caminan y caminan tanto durante la época reproductiva es para evitar la endogamia. Entonces, resulta clave cómo es la locomoción y cómo caminan estos animales, qué adaptaciones tienen. Para eso, hicimos otro tipo de experiencias. Acá ven un macho marcado, experiencias de energética y biomecánica durante la locomoción de machos de Upalestros junto con Valentina Silva y otros colaboradores y lo estudiamos en detalle. Vamos a ver un poco entonces algunas de las características de machos y hembras y algunas maniobras que tienen que hacer estas arañas para la reproducción. Ustedes saben que en general en las arañas las hembras son de mayor tamaño que los machos. Acá vemos el caso de Gramostola Ex-Molicoma ahora se llama Antracina. Esta es la hembra que es bastante más grande que el macho. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, en estas especies caminadoras que yo les mencionaba los machos son un poco más grandes. Más que más grandes de cuerpo en general tienen patas más largas que asociamos con esa adaptación a tener que caminar cuando se hacen adultos. Además de esas diferencias morfológicas los machos y las hembras de tarántulas tienen diferencias en toda su biología. Las hembras son muy longevas pudiendo en algunas especies llegar a vivir más de 30 años mientras que los machos cuando llegan a su muda de maduración viven muchísimo menos. Incluso en algunas especies llegan a vivir solo durante el periodo reproductor. Es decir viven como adultos unos dos meses como es el caso de las especies que les estaba comentando. El órgano genital de los machos es un órgano rígido a diferencia de las araneomorfas son bulbos glandulares que se encuentran en el extremo del segundo par de apéndices que son los palpos en las araneas. Acá vemos distintas morfologías tienen muchas morfologías que suelen ser bizarras por un lado por el reconocimiento mecánico es decir para evitar equivocarse lo que se conoce con el mecanismo de llave cerradura pero también para la estimulación genital lo cual parece ser importante en estas araneas. Sin embargo mientras que esos órganos copuladores se encuentran en el extremo de los palpos los testículos se encuentran en el abdomen y no hay ningún conducto interno que una a estas estructuras. Entonces la transferencia de esperma se tiene que hacer de forma externa. ¿Cómo hacen las arañas para esto? Bueno lo que hacen es una maniobra que se conoce como inducción espermática producen una tela muy densa con las hileras luego hacen una parte reforzada en esta escotadura que ven acá que no es hecha con las hileras es hecha con unas fúsulas especiales que solo tienen los machos cerca del pie de espigástrico en esta área clara que pueden ver por acá y esas fúsulas que acá están en mayor tamaño son las que emiten una seda especial que es la que nosotros llamamos zona reforzada o zona tela espermática zona reforzada de la tela espermática que tiene algunas propiedades probablemente particulares por ejemplo que es menos higroscópica y que evita que el esperma allí se pueda difundir y allí en esta posición los machos depositan una gota de esperma luego los machos se dan vuelta en esa tela espermática y cargan por diferencias de presión esos órganos copuladores esta maniobra usualmente la hacen dentro de su cueva antes de dejar la cueva para salir a buscar una hembra y por supuesto que luego de su moda de maduración acá un esquema de cómo es ese comportamiento la parte que está por encima de esta línea es lo que los machos hacen con el vientre hacia abajo y luego cuando se invierten cuando se ponen con el vientre hacia arriba los machos generan una depresión en el suelo construyen la seda espermática le hacen una escotadura la tironean luego hacen esa tela reforzada que yo les mencionaba segregan una gota de esperma cargan los palpos y luego finalmente hacean sus palpos y remueven los restos de tela esta maniobra que se dice muy rápido y que en algunas arañas hace muy rápido en el caso de las tarántulas lleva bastante tiempo lleva varias horas vamos a ver cómo es el cortejo de estas arañas decíamos que buenos componentes son la vibración algo que es bastante común en muchas migalomorfas son las vibraciones corporales estas vibraciones parten de la pata 3 si ustedes ven en este vídeo y ponen atención en esta pata van a ver que hay movimientos poco perceptibles pero que eso transmite las vibraciones del cuerpo que a veces son mucho más exageradas a través de esas patas al suelo y son transmitidas de esa manera a la cueva de la hembra donde la hembra se encuentra acá en cámara lenta vemos el mismo movimiento hicimos unas experiencias para comprobar que la pata 3 era protagónica era clave para la transmisión de esas vibraciones y lo que hicimos fue varias series de experiencias en algunas con los machos totalmente libres en otras con las patas 2 atadas y en otras con las patas 3 atadas y cuando los machos tenían las patas 3 inmovilizadas no tenían respuestas de la hembra cuando tenían las patas 2 tenían algunas respuestas de la hembra y por supuesto eran menores igual que cuando el macho estaba totalmente libre lo que nos aseguró que esas que esas vibraciones eran transmitidas al suelo a través de la pata 3 otra de las unidades muy comunes de comportamiento en el cortejo de los machos y que generalmente se realizan cuando el macho está más próximo a la cueva de la hembra es decir son señales a más próxima distancia es la vibración palpar que son movimientos alternativos de los palpos que primero se dan sobre el sustrato y cuando ya la pareja se encuentra en contacto muchas veces ese tamborileo se produce sobre la hembra esto muchas veces está acompañado de otra maniobra del cortejo que son los golpeteos con las patas anteriores como los que ven acá pero la hembra también tiene su papel protagónico durante el cortejo puede aceptar al macho o puede rechazarlo acá tenemos el macho a la derecha la hembra apenas se ve es una toma bastante mala porque se echa en la naturaleza y durante la noche y acá vamos a ver cómo frente al cortejo del macho la hembra da una señal que es interpretada ese movimiento de patas anteriores y palpos que es interpretada como una maniobra de aceptación del macho pero también la hembra puede rechazar el macho acá vemos algo un poco inusual y es que el macho se metió dentro de la cueva de la hembra y acá vemos que frente al cortejo del macho la hembra es ese movimiento de pistón que generalmente nosotros interpretamos como un movimiento de rechazo olvidé comentarles que en otro trabajo con Copperi Ferretti y colaboradores del grupo de profe perdón le quedan unos minutos ya está terminando el tiempo está perfecto voy a tratar de apurar todo lo que pueda bueno una maniobra importante para que se produzca la cópula es el claspin es el enganche con estos enganchos que tienen los machos en las patas anteriores que se producen como se ve en este dibujo en general en los quelíceros de la hembra y en algunas especies de otras subfamilias también pueden enganchar las patas anteriores acá vemos distintas partes del procedimiento ese del enganche acá vemos la posición de copulatoria el macho a la izquierda la hembra a la derecha donde ya el macho tiene enganchada a la hembra y trata de copular trata de insertar los palpos que los inserta alternadamente otro caso muy raro en el caso de Sikius una especie cuya hembra no tiene espermateca y que si bien la posición es la misma lo que hace el macho es tirar a la hembra con el dorso contra el suelo y de esa manera la hembra luego queda un periodo cataléptica probablemente esta está relacionada de que no tiene órganos para el almacenamiento del esperma por lo menos no tiene órganos muy sofisticados acá vemos algunas de las de las interacciones durante la copula el macho a la izquierda la hembra a la derecha golpeteo de patas como tengo pocos minutos vamos a pasar a una copula en la naturaleza ahí viene el macho caminando esta es la hembra tamborileo suave golpeteo con patas anteriores la hembra se acerca comienza el procedimiento del enganche todavía no engancharon allí ahí enganchó una de las patas la pata derecha está intentando enganchar la pata izquierda y aquí ya en posición con las dos patas enganchadas tiene dificultades en alguna de los enganches y ahí estirando los palpos que inserta alternativamente bueno finalmente un par de comentarios en general como ustedes saben en la selección sexual el sexo que invierte más en la reproducción es selectivo el que es selectivo es usualmente la hembra pero hay un par de especies que tienen características particulares en Uruguay como las hembras viven mucho más que los machos como les comentaba hoy la proporción sexual esperada es que haya un macho por cada 10 hembras entonces la pregunta es si los machos seleccionan para eso hay que saber cuántas hembras son receptivas cuántas pueden copular con un macho en una temporada reproductora y cómo las prefieren los machos si es que hay selección hicimos un trabajo no les voy a comentar en detalle lo que hicimos fue 20 hembras y 20 machos todos los días generar parejas diferentes haciendo distintas combinaciones y la principal conclusión de este trabajo es que las hembras son monogámicas es decir luego de una cópula no vuelven a copular con otro macho lo que hace que la proporción sexual operacional no sea tan grande a favor de las hembras sino que las hembras que están operativas son mucho menos porque una vez que copulan dejan de aceptar machos también hicimos algunas pruebas para ver qué preferían si había una preferencia de tamaño y no encontramos que hubiera una si en el caso de que los machos seleccionaran que los machos seleccionaran hembras por tamaño finalmente con Ferret y colaboradores y mapeamos muchas de las características de cortejo y sexo y reproducción en distintas migalomorfas y lo que vimos es que hay algunas características particulares que comparten las variquélidas con los terafósidos lo cual no es ninguna novedad porque son dos familias bastante emparentadas por otro tipo de razones y bueno muchas gracias si todo termina bien las arañas van a poner una abteca y van a emerger las arañitas quedo a disposición para las preguntas que quieran hacer si tienes preguntas déjalas en la caja de comentarios si te gustó el video dale like y compártelo con tus amigos suscríbete y encuéntranos en redes sociales como ArtrópodaTV nos vemos en un próximo video en un próximo video